¡Suscríbete al canal! 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 definitivo lo tengo que tengo que utilizar el navegador eso sí que ahí pone nueve jugadores ahora sí son 11 y estos son los emparejamientos putado y sarf 121 será la primera partida luego yo jugaré contra taki drix alia jugará contra raiden aunque raiden tiene que tiene que llegar todavía al recinto vale si no llega el tiempo pues en la red de q miguel 8 espera por rival luego en la ronda en la ronda 2 diego contra alan difícil y la melita 11 esperan rival vale pues sí ya ya podemos empezar vamos a hacer entonces el futuro contra el 121 futuro contrasar 121 comenzamos torneo putado quizás 121 y Vale, Sarf se sienta del lado izquierdo, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Ah, no, vale, vale. Donde queráis, ¿eh? Donde queráis. Futaro está del lado izquierdo. ¿O cómo va la cosa? Tú eres Sarf. Tú eres Futaro. Vale, ya está. De acuerdo. La webcam. Recordad que se juega a FT2. Hay que ganar dos partidas. Y es doble eliminatoria. El que pierda no queda eliminado aún. Hay que enchufarlo con cable. ¿Lo tienes con cable? Está con cable, vea. Bueno, siempre vas a tener algún problema con el mando de empezar. Pero bueno, eso ya lo arreglamos hasta ahora. Ah, sí. Ya, ya está. Y ya está. Ahí está. Y ya está. Bueno, la hoja. Y ya está. Y ya está. Bueno, la hoja. Le resuelo. ¡Bien! No, la hoja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a poner de nuevo el volumen del juego, ¿vale? Que lo tenía puesto bajito para que se me oyese mientras presentaba el juego y el torneo. Que se oiga así un poquito la música. ¡Suscríbete al canal! Vale, Futaro usará a Hitman. Sí, sí, es top tier totalmente. Y Sarf va a usar a Dragonite. Pero parece ser que el Swift Master es su propio tier. El Swift Master pasa que está rotísimo. El que hace viento, sí. Comienza el torneo de DNF Duel aquí en la HobbyCon 2022. La Coruña es el palestro. No en directo, pero así grabarlo como si fuera en directo. Estamos viendo lo que pueden ser dos de los personajes mejor clasificados en los tiers del juego. Que con sé que yo uso el Hitman, pero yo lo coge por Aspizar, no por el tier list. ¿Quieres decir algo, Diego? No, no, no. Ah, vale, vale. Voy a dar un poquito más de voz al juego. Que se oiga ahí bien las hostias. Tenemos una ronda para Futaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ronda y partida para Futaro. 1-0 en el marcador. Ahora el que ha perdido tiene el derecho de cambiar de personaje. Sin embargo va a continuar con... Cambiar controles. Hay que cambiar controles. Vale. Van a dedicar un momento para cambiar controles. Vale. Ya está. Mantén pulsado Start para salir. Vamos allá. Partida número 2. Vamos allá. No. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Ah, bueno. Se defiende Sard ahí con esa ropa. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta es la mecánica del exhaustion, que es cuando consumen la barra MP, digamos que es como si, aunque tengas un punto de MP, tú puedes hacer un MP skill. Pero cuanto menos tengas, más cuesta volver a recuperar. Es como si te quedas en el negativo. Ahora lo que estamos viendo es el super de Hitman. Ha quitado un montón. Ha podido activarlo porque tiene la barra al 30%, que vida. Y ojo porque tenemos final final round en la primera partida. Nada más empezar, ya tenemos final final round. Pues deciros que el torneo va a ser entre 20 y 21 sets. ¿Vale? 20 y 21. Dependiendo de si hay para que rechata o no. Está igualadísimo, igualadísimo. Se defiende Sarp. Le queda solamente una rayita. Ojo que tenemos. Un momentazo. ¿Quién se la lleva? Ahí está. Futar había tocado un botón. El primero en atacar fue Sarp. Y se clasifica para la próxima ronda. Sarp. Vale. Vamos a ver aquí. Me va a tocar jugar a mí contra Taki. 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 Vale. Ya tenemos a mi rival. Vale. Ahora me siento ahí. Voy a centrarme del lado derecho. Para tener acceso a los marcadores. Y ahora voy. Estoy teniendo la selección de personaje. Ok. Ahora voy. Pongo pantalla completa porque ya no voy a poder encontrar escenas. ¿Vale? Ahora voy. Ahora voy. No hay problema, no hay problema. Gracias por ver el video. 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 Buen combo ahí de Redo, pero dropea al final, persipinando, le vuelve a entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Alan veo que está usando a Cosplay. También un buen personaje. Ya está en esta opción Diego. Gracias por ver el video. Y tenemos ya rápidamente el primer punto para Diego que sube al marcador 1-0 en su primera partida y su primera victoria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puedo ver. Gracias. Gracias por ver el video. Si, si no. Y no, no. Te he puesto SIDIN1, MIGUEL2, no has dos opciones. Ya, mire, el difícil parece que pinta duro, a ese le puse SIDIN2. Y ya están seleccionando personajes. a ver si llega a tiempo, si no por lucha René tiene para llegar hasta que termine esta partida y las siguientes controladas ¡Aquí ya habrá bloqueo! ¡Tengo que pasar a ver! ¡Ojo que tenemos un Mirror Match de Dragon Knights! ¿Quién será mejor con ese personaje? Ahora lo sabremos ¡El Porta Nemo! Tenemos a un grupo de DJs aquí tocando música con copyright es nuestra, espero que Youtube no nos cruja, pero bueno para eso le tengo puesto el filtro de reducción de ruido al micrófono, espero que haga su trabajo y no nos pongan un strike por poner música en el Porto ¿Vale? Ok Ronda para Miguel Lodge ¡Dios de nuestro grupo de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo Gousy ¡Gracias! Tenemos una ronda ganada, partida para Miguel Lodge, 1-0 en el marcador. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, debes tener un décor de tierra. No te preocupes, te preocupes. No te preocupes. Se adelanta ya Miguel Aux, le queda poquito a Sarf, ahí desde arriba, cayendo y... ¡Bumba! Un momento para castigar, se quedó ahí en el aire, Sarf. Uff, acabo de meterle ahí un letal hit, bueno, el movimiento MP que quita toda la barra blanca, y ya está, 2 a 0, partida rápida. Ya se han dado en la mano, 4 minutos y medio de set. Eh, me va a tocar jugar de nuevo otra vez, me va a tocar contra Nifisil, a ver si andas por aquí, Nifisil, vale. Eh, ahora Messi, ve sentrándote que ya voy yo, vale. Eh, me toca jugar, a mí, contra Nifisil. Yo de lado derecho, para tener acceso aquí a los marcadores, lo marco como en curso. Vamos a echar un vistazo, voy a intentar poner en pantalla, eh, que se vea también en la ronda de losers, ahí está. Que se vea ahí, que esos jugadores todavía no están eliminados, y me voy ya, me voy ya a sentarme, vale. Ya voy, eh. Pongo pantalla completa, y ya me pongo a jugar. Me siento a la derecha, pero estoy, soy el jugador 1, así que le doy la vuelta a los marcadores. Vale. Estoy, estoy sentado a la derecha, pero soy el jugador 1, ahí está. Bueno, vale. Hola, le estoy viendo. Primera vez que aparece Stryker en el torneo. ¡Aquí está, la compañía se convirtió en el torneo de los colores de Lich y Fei-Lin! ¡Aquí está, la primera vez que se convirtió en el torneo de los colores de Lich y Fei-Lin! Vale, en realidad ha empezado bastante bien, hay el DP de Stryker, que comba, está la presión, que comba ha hecho bastante daño. ¡Para esta, Mank! ¡Para esta, Mank! ¡Soy a este, Mank! ¡Cantando a la Sengue! ¡A una vez que esté aquí, te vayas! ¡Eso va a fallar! ¡Para esta, Mank! ¡Para esta, Mank! ¡Para esta, Mank! ¡Para esta, Mank! ¡Se vea! ¡Mantar! Combo en esquina, cuidado que esto va a hacer un poquito de daño. Bien, esto puede... No, se lo rompió. Primer punto para Nifis. ¡Chau! Segundo combate. ¡Viver! Primera ronda para Nifis y la otra vez. Primera ronda para Nifis y la otra vez. Primera ronda para Nifis y la otra vez. Stryker que es uno de los personajes que mejor presiona del juego. Y esto va a matar. Perfect. Stryker que apunta que es candidato a ganar el torneo. Vale, tenemos un bloqueo en el bracket, así que voy a hacer DQ a Raiden y hacerle DQ y a pasar Drake, que va a jugar inmediatamente. Hacemos DQ a Raiden. Vale, resumiendo los últimos partidos que hemos visto hasta el momento. Estos son los últimos resultados. J-R-21, bueno, vamos a incluir esta DQ que acabo de hacer. Vale. Ahí con el DQ a Raiden y a pasar Drake, que va a jugar contra la Melita-11. Estos son los próximos partidos que vamos a ver. Ah, bueno, lo tengo que actualizar. Uso próximos partidos. Ahí sale mejor. Alan contra Taki y Sarf-121 contra Raiden será en luces bracket. Pero primero vamos a jugar en la Melita contra Drake. Vale. Y luego nos podemos ir a Miguel Lodge contra Diego. Están ya ajustando los controles. Está sentado al revés, Drake a la izquierda. Ah, sí. Y voy a ajustar la cámara. ¡Suscríbete! 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 Se ha cogido un color muy patrio, ¿no? El padre de Crusader. Raiden dice que ya llego, ya casi llego, diles como yo si pueden salir, pero acabo de hacer recuar Raiden, Raiden está casi llegando ¿Dónde está mi puntero? Ya casi llego, diles como yo si pueden salir, dice Raiden, a alguien Di que eres de elección No tenemos puntero Corr. ¡Dios! Ahora es una jugada que te duro bastante. Ah, yo ya avancé a Drake, ya no puedo hacer nada con Raelus. Tiene que jugar en Luzer. Luzer, es una jugada. Me gusta el Zerac. Me gusta el Zerac. Me gusta la Zerac. Comentencia, la Zerac. Cue el Zerac. El Zerac. La Zerac. El Zerac. El Zerac. El Zerac. Mantén. El Zerac. El Zerac. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf madre mía! ¡Le está tirando de todo ahí Drake! ¡Le está pintando la barra de blanco! ¡Ahí está! ¡Chipeo y adiós! ¡Un punto para Drake! ¡Suscríbete al canal! Tirándole de todo, cohetes, explosiones, láseres, tiene de todo la Launcher, vamos a ver si la Inquisición consigue remontar, hago después de Spanish Inquisition, además va con el traje adecuado, el color adecuado, no puede con el spameo de proyectiles de la Launcher, rebotando contra sus disparos, esto tiene pinta de perfecto, ya está, 2-0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El orden de Challenger, el orden de Challenger indica que la partida número 8 es la del medio, luego irá a la 9 y luego le irá a la 10, bueno, tiene que llegar Raiders, vale. Entonces vamos a ir con el Alan versus Taki. Alan y Taki. Están ahí, vale. Ya están sentándose ahí, a ver si puedo cambiar los nombres, ahí está. Bueno, Alan está a la derecha, así que tengo que cambiar el orden, está aquí a la izquierda. Ahí está. Veo que no hay un cambio de personajes para ninguno de los dos. ¡Gracias! 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 Salgo ha un plan de Inter separation. Ya están frente hay que gente con el P2, al Meltenrón, tenemos el 7B, el 1x, lo gongamos con el P2, te loстрой. Están ahí, huh, no hay que hacer Un plato que estás, como lo hago y lo que hayan. Sí, no hay que hacer. Si, ha thumbtrak, ha quedado. Ok. Oh ou. Por favor Nachan 위 proclaiming mant tendría que ir a la entrada. Coนta, merger mantenía que está, yo resolví. ¡Gracias! ¡ large ya no hay que estar! Buena ventaja de vida ahora para Alan Pero ojo que aquí hay mecánicas de comeback a rebosar las pasivas, el super, si entropea el combo Taki puede remontar Lo que pasa depende de colocarse atrás, de colocar trampas, colocar la barrera esta, eso va a matar, ronda para Ghostblade, para Alan A ver si lo ven Es lo que pasa es como ese modo hehehe hehehe pero no es muy bien bueno bueno no bueno la verdad la verdad hay que alza Ojo que eso va a matar, los dos estaban a menos de 30, Ryder acaba de llegar, cosa cierta. Punto para Alan. Si, es la presión de partida, es la presión de partida. Segunda partida, estamos en la Ronda 1 de Luzers, el que quede eliminado, quedará en la posición número 9. Se adelanta Alan, con este combo, pilló ahí agachado a Crusader. Está teniendo buena menta estallada. Hay que ganar dos partidos. Ronda 2. Ojo que no, pensaba que ya había ganado. No, 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 las rondas están, que son difíciles de ver, las rondas son los puntitos azules debajo de los nombres de los personajes. Hay un grupo para cinco rounds, pero venga, estamos jugando a dos rounds. Todas las a menos des Equus, tuvimos la presión de los lunes shallowmente en el Mundí. No, el líder del equipo es el jugador. Sique de falta. Chia Los máquinas de partidaksom ven. Ciudadena y siquiera leggas el jugador. En sobretingenceV's left. a ver a ver si se va a conseguir a matar, creo que sí, vamos a ver, uy no, bueno no, vale le queda poquito, un golpe más, una rayita más, y esta fue, ahora sí, ahora sí Alan, todo cero para ti, Taki muchas gracias por haber participado, ya han abandonado ya el set up, cinco minutos y cuarto de set, Raiden estás para jugar, entonces con la ronda que tiene que jugar Raiden, primera partida del torneo, la marcamos como el curso, ya, 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 a ver, Raiden está de, ah, vale, tengo que invertir, al revés, ahí está, ya, ¡Suscríbete! 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 ¡¡¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Pues, por favor, por favor! ¡¿Lo que es esta evolución? ¡No puede! ¡Suscríbete! ¡¿Puede! ¡Pusacable! ¡La ventaja Ryder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que tener ojo con los saltos, aquí no te puedes cubrir saltando, tampoco puedes hacer airrush. Toneando ahí desde arriba con esas lanzas. Hay un poco para rematar, 1-0 ya en el marcador, para Ryo. ¡Suscríbete! 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 Uff, ha tocado un botón ahí, ha comido un poco de daño, intenta dar el martillazo, creo que está dominando, está dominando bastante claramente Raiden, le intenta usar, pero está haciendo así movimientos un poco demasiado unsafe, y Raiden lo está aprovechando para hacer ahí faneos, el martillo también llega lejos, está a 2-0, 2-0, vamos entonces con la última partida del Losers Bracket de la primera ronda, que va a ser entre la Melita y Futaro, la Melita y Futaro, la Melita era tú, a la derecha. La Melita viene de perder contra Drake por 0-2, Futaro lo había hecho contra Sarf, 121, había perdido por 1-2, ahora hay que remar desde Losers, que es el doble de partidas. Ok, tenemos un cambio de personaje para Futaro, Futaro que había usado a Hitman, va a usar a Vanguard en esta ocasión, ¿no? No tengo saludos, no tengo Por cierto, la Melisa venía de conseguir el segundo puesto en Dragon Ball FighterZ, que es algo de experiencia que tiene ahí con juegos de lucha. Creo que tiene una buena oportunidad para revivir ese loser. Esa última ronda fue bastante rápida. Y una poca punta, esto a un perfect. Ah, lo dropea ahí, pero tiene mucho que remontar Futaro. Senta ahí, bloqueo por abajo, barridito, barridito. Ahí desde arriba, no sé si será Overhead o no sé si le ha pillado saltando. El caso es que va a ser punto arriba para la Melisa. 0 a 1 en el marcador. Está dominando por completo el combate de la Melisa. Usaron no es capaz de entrar con un combo. Al no poder cubrirse en el aire, los saltos son mucho más arriesgados que en otros juegos, como el Black Blue, por ejemplo el Guilty Gear. Entonces, a la hora de cubrirse es más difícil que te vaya a venir un ataque por el aire. Por eso digo que lo de cubrirse, si te cubres abajo, es muy sencillo cubrirse una presión entera sin tampoco andar muy atento. ¿Vale? Por eso lo que decía de que hay que usar más mecánicas, aparte de cubrirse, como el War Break y la Finca. No sé si me explique bien. Sí, sí, que aquí no hay air dashes, no hay solto doble. Ni guardia en el aire tampoco. No hay guardia en el aire. Quiero decir, esto como en un juego clásico de juegos de lucha, saltar es muy arriesgado. Es un commitment que hay que tener mucho ojo con él, ¿vale? Y a veces confunde un poco, ¿no? Porque en un juego de Resistance Wars uno se esperaría a que sea un air dasher, ¿no? Que sea un... que puedas hacer... dashar en el aire y cubrirte, pero no, aquí no se puede. 2 a 0 para la melita y bueno, ha quedado eliminado Futaro. Muchas gracias por haber participado. Tenemos ya un top 8. Os lo voy a mostrar en pantalla. La próxima partida, vamos a seguir por Losers, ¿vale? Partida número 11 será Alan contra Raider. ¿Has visto eso? Espera, lo vuelvo a poner, mira, mira, mira. Ya lo hice. Bueno, es que tengo aquí una pantalla, no los puedo poner con el móvil, pero... Tengo aquí una pantalla al lado, en el que pongo... Aquí le toca jugar en cada momento, ¿sabes? Y cuando pongo una partida, suena la musiquita de nuevo Challenger de Tekken 2. Vale, así no tengo que perder la voz llamando a la gente. A ver. La marcamos como el curso. Nos hemos quedado sin espacio de replay. ¿Cómo podía pasar? Ahora, ya no hay replay. El replay ya lo estamos teniendo aquí en directo, bueno, en semidirecto. ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena ventaja ahora de Raider! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado que le queda solamente una nadadita de Raiden, tiene el op contra Deo, y va a ser punto para Alan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues vamos! Hay nivelito, ¿no? Sí Yo voy a ganar una bola perfecta El equipo de nosotros va a comprar que gane esto Me va a recuperar el naquete ¡Eeehh! ¡Eeeeh! ¡Suscríbete! ¡Pues como es pobre Grey! Es que aquí en el brutalista El gran flecha tiene todo ¡Suscríbete! ¡Sí! Que es igual que tuvo... ¿Fuede eso? A ver que es igual que tuvo un... Un Ghostblade ¡Isla de mí! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Miguelos viene de ganarle a Sarf 121 por 2 a 0 Aún puede conservar su 100% de win rate Vamos a hacer un resumen de los últimos resultados Estos han sido los últimos partidos En orden de por tiempo De menor a mayor Venimos de un 2 a 0 de Alan Y de un 2 a 0 He perdido yo 0 a 2 Y estos van a ser los próximos partidos Miguelos contra Diego Difícil contra Drake Y luego ya nos iremos a Luz Sbrake Jugará la Milita y Alan Contra los que pierdan de los de arriba Y luego ya pues iremos a la final de Winners Todavía puede ser Cualquiera de ellos cuatro Creo que bueno hemos visto ya Tres todos los jugadores es un momento para recordar a ver vamos a ver cuál ha sido el uso de personajes hasta el momento estamos teniendo a tres crusaders, está siendo un personaje bastante popular 2 Dragon Knight y 2 Hitman, que también hemos tenido variedad con strike y con grappler, los play launcher y vanguard, me pregunto si habrá algún personaje más están seleccionándolo ahora tenemos ahora mismo grappler para para diego y miguel otch, también va con Dragon Knight, no hacen cambios de personaje el ganador, llegará a la final de Winner, enfrentará al que gane entre Nispeech y Drake, vamos a ver quién es el candidato para ganar el torneo los dos de Legion Gamer de momento empieza bien Diego haciendo ahí un daño bastante bruto ahí a Dark Knight de Miquelot se va a llevar esta primera ronda si Miquelot no hace un comeback pero no va a ser posible ahí pasada en el aire fíjate que el diseño de personajes de este juego que es algo que destacaría el que menos me llama la atención es el Grappler porque es el típico karateka con su cinto de karateka sin embargo sus movimientos son realmente espectaculares es un personaje que destaca no por las pintas sino por sus propios movimientos ya está ahí como carga con el hombro ya está, lo tiene cerquita Diego va a ser la primera partida se le va a llevar justo ahora 1-0 está pensando si Miquelot si hacer un cambio hay que ganar 2 FT2 puedes cambiar si quieres va a haber un cambio de personaje coger a Launcher ostras va a coger a Launcher no esperaba que cambiase a su personaje anterior puede que necesite un poco de zoneo para ese Grappler tiene que evitar que se acerque quiere aumentar las distancias y para eso necesita zonear brutamente con Launcher que fíjate que estoy viendo que Launcher no es de los de los que estén en top tier más bien tier bajo sin embargo que en este juego están todos los personajes que están rotos es que realmente cuando no es así un torneo así muy profesional tal realmente los tiers importan poco en este juego al final todo depende de lo bien que lo lleves al personaje este Grappler está funcionando bien el cambio de personaje a Miquelot de momento empieza bien le tira ahí el cohete pero no es capaz no es capaz ahora mismo de remontarlo lo van a con Grappler buscando la distancia a Miquelot atacando de lejos fíjate esa voltareta que hace el Grappler como hace que se le suden completamente los disparos del Launcher fíjate lo intenta de nuevo Diego intenta aproximarse con esa voltareta pero se queda justo en la distancia para recibir el daño de los proyectiles ahora en la esquina Grappler intenta escapar de ahí ahhh ha dropeado el string bueno no ha hecho mucho daño se ha librado bien Miquelot ahí está intentando conseguir viene la primera ronda la primera ronda consigue la primera ronda la primera ronda en la época a momentos DC el más rápido a momentos DC la última ronda a momentos DC el medio en el momento a momentos DC Uff, que esa Voltereta pido ahí con el lanzallamas a Launcher, le va a hacer mucho daño, ah, pero se ha librado ahí bien Punish, se intenta el láser de cerca, tuvo un momento ahí para atacar, uff, uff, lo reversa, le tira ahí los cohetes, vale, tiene oportunidad de combat ahora mismo, le puede meter el Super, no, no, el Super no, no tiene todavía la vida al 30%, lo está remontando, poquito a poco, disparo, disparo, y ojo que se le complica a Diego la cosa, 1 a 1 en el marcador, se van directamente al retry, Diego está en absoluta posición, concentración total. ¡Viva! Uff, le tiró el proyectil pensando que iba a estar a media distancia, pero es que Grappler traduce distancias muy rápidamente con esas golpeletas, intenta la carga frontal, buena defensa de Miguel Orbs, ojo que viene Grappler, viene a por ti, poco a poco le va pintando la barra de vida de color blanco, la cosa está bastante más igualada ahora, tiene pinta, ahí está, ronda para Miguel Orbs, ojo que, doblad complete, doblad complete ahora mismo, senta el barrido por abajo, pero se cubre muy bien Diego ahí, y castiga perfectamente, oh mira como pilló ahí a Launcher en el aire, brutal hit, adiós barra de vida blanca, Diego, necesita recuperar ya todo ese avión, está empezando a curarse, oh ahí está, brutal hit, fuera vida blanca, aún tiene ventaja de vida, vamos a ver, va a intentar por delante de la voltereta, el cambio de lado, tenemos final, final round, todo se decide en esta, comienza bien Miguel Orbs abriendo con ese agarre, bueno, antiaéreo, muchos ojos con los saltos, voltereta, pero pilló ahí al final de la animación, deja la granadita, el regalito, para cuando se levante, bueno, aquí feme, granadita, con paciencia, ahí es Grappler, aguantando las embestidas, ojo, acaba de comerse el especial de MP, acaba de perder la vela blanca, ya queda una granadita nada más, un chipeo ya está hecho, counter, tradeo, otro tradeo más, y la victoria va a ser para Miguel Orbs, que está remontando con el cambio de personaje, ya se ha marchado, 11 minutos de set, ha estado, ha estado, ha sido largo, siguiente partida, la vamos a poner en pantalla, Bracket del top 8, jugará difícil contra Drake, 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 se toca, momento, en su anterior partida, la han ganado por 2 a 0, ambos solamente han jugado nada más con set, difícil, me ha machacado, absolutamente, con su striker, 2 a 0, le monto, al año tengo vuelta en el trap, al año tengo vuelta en el trap, Por favor table � mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Contra la Melissa, no sé si Sí, sí, contra... Ese Stryker me machacó completamente, ¿eh? La Melissa, 11 No sé si que hicieron para versionarlo, pero costó Está venido bien el cambio de personaje, ¿eh? Sí Vale, estamos en la otra semifinal de Winners Drake la juega mejor que yo, vamos Bastante clean Esta podría ser una final adelantada, ¿eh? Muy bien los DPs como antiaéreo Tengo que decir a Drake que deje más la granada en el suelo Porque la granada, aunque te golpeen, sigue en el suelo Y le puede interrumpir el combo Bueno, la granada queda ahí, a la espera Y te puede usar como AQCM, ¿sabes? Para bloquear el wake-up del rival Si que es bueno dejarlo ahí, ahí está Primera ronda va a ser para los difíciles Heists canos de vida Y en la ronda va a ser para las rares Y luego, para poder gjorde que la granada, la granada, se bastara Y a fuego, y a fuego, y a fuego, y a fuego El mechamos de vida El mechamos de vida Este es algo que nos siga Tengo la horribla Solo que en el nuevo El mechamos de vida Mechamos de vida Vale Mechamos de vida Y Tengo que no llenamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demón, bueno! ¡Gallad! A197... ¡Vamos, aaaah! ¡Nos vemos! ¡Explosión, bueno! ¡Y aah! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Para venezolana! ¡Para que acabemos lo que hiciste! ¡Para que, vale! ¡Lo venga, ahora mismo! ¿Vamos? ¡Para que, para que, se acerque strikeen! ¡Casi se acerque, ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 la primera ronda va a ser para la melita me olvidé de poner el partido en curso ha quedado muchísima vida ahí con el super en este juego Crossups no debería ver Si eres capaz de pulsar El botón de guardia cuando sea necesario Aquí hay un botón para cubrirse Entonces Siempre que Siempre que esperes Que en algún momento te pueda hacer crossups Hay que tener en cuenta ese botón de guardia ¿Vale? Así el personaje ya Se cubre inmediatamente Aunque te den por la espalda Va a intentar remontar Diego como pueda Uy cuidado con los tardeos Ahora benefician a la melita Con la defensa ahí del Graffler Uy el último golpe Y ya va a ser un punto para la melita 1-0 en el marcador Y ya va a ser un punto para la melita 1-0 en la Vogel 2-0 en el ranch 2-0 en el silencio 5-0 en el- 2-0 en el mar 2-0 en el mar 2-0 en el mar 3-0 en el mar 3-0 3-0run 3-0 2-0 1-0 3-0 4-0 Se va a hacer daño momento para castigar, no consigue agarrarle, muy bien esta carga frontal, a ver como se levanta, bien se defiende ahí Diego se ha quedado ahí, el puntero principal, la base de la placer y que tenga cd este puntero y molesta un poco, el puntero en el medio, el ratón si, va para la próxima o si no, se mueve abajo a la derecha, que hay una malesta uy que intentó el super, ha tocado un botón, no, no, no ha saltado, no ha saltado una vez hace el flash, no puede saltar, pero es que no lo hubiera dado, estaba muy lejos, creo yo si, si, estaba lejos, pero ya estaba en el aire cuando le dio, claro si haces dash hacia atrás, el dash desde frame 1 se considera Eidworn, así que tampoco te agarra la melita está, una ronda de ganar, pero Diego también tiene su propia ronda, a ver si puede remontarlo y poner el marcador a 1-1, entra por delante, uy cuidado con ese último golpe, interrumpiendo el movimiento de Grappler venga, acaba por delante, le quita vida blanca a la melita, ahí está, puntos para Diego, 1-1 en el marcador el marcador Está bastante igual al Starron, ojo que se puede llevar cualquiera de los dos, se intenta La Grappler ahí, le ha agarrado Ghostblade, rompiendo el movimiento, el barrido, se senta por arriba Ghostblade Brutal Gear acaba de rematar esta la vida blanca, pero esto tiene que rematar con esto, ahí está Uy no, una rayita, una rayita Lo tuvo ahí Diego, lo tuvo ahí Hugo, vamos a ver si llegamos a la final round Bueno el Cross Up Brutal Gear A ver que intenta el Perfect, uuuh no se va a llevar el Perfect, pero Perfect Moral, Perfect Moral Final Round Dame Luigi El que haga gana Vale tradeo ahora mismo, los tradeos siempre benefician al que tenga más vida Música apropiada para la final round, está sonando Está sonando Luigi y el Strike El tema principal de WT y el Strike Diego no puedes perder con esta música de fondo Fizz plus Sony para Miguel Ocho, ahí está, 1-2 para Diego, se crucifica en otro compi de Legion Gamer No podías perder con esta música, con esta música no podías perder, hay que creer The smell of the game Bueno muchas gracias por participar la melita, has quedado en quinta posición Vamos entonces con la próxima partida Que será la de Drake, la de Drake contra Alan Drake contra Alan Drake lo tenemos jugando a Koff Pero ya está, ya está yéndose a, ya está yendo al setup para jugar Se va a poner del lado derecho Yendo a Koff Yendo a Koff ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene una ventaja de vida consumible a Drake pero está remontándoselo a Alan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Por favor, Youtube-chan, Youtube-kun, no nos colocas el vídeo por culpa de la música de fondo, ¿vale? De Metallica. Estás dando a Metallica, el Master of Puppets. Tiene una buena ventaja Alan, pero se ha quedado ahí sin puntos de magia. Ahora Drake puede tirarlo todo. Intenta aproximarse por delante a Alan, pero le ha caído ahí la bomba. ¡Oh! Le tira el Super, pero estaba ya cubierto 9 segundos, ¿eh? Está durando bastante la ronda. 6, 5 y puntos para Alan. ¿Estás perdido? No, 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 no. No, 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 no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, nada, no! ¡No, no! Ah, queda parado ahí, va a perder el perfect, pero a ver cómo hace ahora Drake para remontar. Le va a tirar el super, pero no le va a dar, está demasiado lejos. Ronda para Alan. La ventaja me siente clara ahora mismo, Drake. Drake, no puede permitirse perder otra ronda más, ahí estaría eliminado. Está ahí en la esquina, aprisionado, aunque Launcher tiene herramientas para atacar desde ahí. Pero ojo con la caída. No puede tropear ahí, eso. Un combo más para Alan y está Drake fuera. Muy paciente Drake, se le agota la barra de guardia. Ahora o nunca, le tira la bomba, le ha tirado el super. ¡Ostras! Hay que hacer el replay a eso. 2-0 para Alan. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver el replay de eso. Porque lo tenía ahí, lo tenía Drake para ganarlo. Le ha tirado el super, creo que le ha salido incorrectamente el super. Ahí en ese momento. ¡Ostras! Hay que hacer... Y ahora tenemos la final de Winners. Vamos a hacer la final de Winners, luego iremos a la semi de Luces, ¿vale? Partida número 10, va a ser FT3. Estoy cambiando marcadores. Ahí, ahí. Y bueno, vamos a esperar a que vaya entrando, a que vaya viniendo Inicisil. Miguel Os, final de Winners a FT3. Vale, ahora tengo que volver a ajustar. Inicisil no ha perdido ni una sola partida, ojo. Y además viene de ganar a Dragon Ball FighterZ. Vale, solo estoy enfocando a Inicisil. ¿Qué pasa aquí? Voy a ajustar la webcam, ¿vale? Stryker vs. Dragon Knight. Ni que Uchi ni confianza en este Dragon Knight. Creo que no le va a hacer falta volver a Launcher. El Launcher fue una cosa momentánea para enfrentarse al Grafx de Diego. Gracias. Ya, comienza fuerte Miguel Os, la primera en la cara. ¡Bumba! Empieza fortísimo, Miguel Os. Ha sido una ronda bastante rápida. Gracias. La segunda en la cara se busca en el ataque de la los dos jugadores, muy bueno el wake up de striker, tortando de raíz el ataque de Miguel Dodge, ya llevándolo a la esquina, bumba y adiós, buen combo y buen combo, si no sabe cómo combinar los movimientos especiales, andame número 3, ambos jugadores ya tienen el asegurado premio, ya están en el podio, vamos a ver que consigue ese código de juego, tenemos un código de agujo de steam para repartir, no sé cuál, me lo darán luego la presión ahí es difícil en la esquina, ese Dragon Knight no puede salir de ahí de ninguna forma, uy por abajo, se levantó Miguel Dodge, dejó de cubrirse por un momento agachado y a ver el combo, muy bien, OTG, OTG, madre mía ese combo es infinito, 1 a 0, para mi Fisil. Ya está otra vez Miguel 8 en la esquina, no me voy a la presión de striker, no me voy a la y aún así, no es capaz Dragon Knight de quitárselo de encima. Metiendo por arriba, es difícil, consiguen golpear. Otro y si otra vez. Están pasando la mitad del combate, o más, en las esquinas. Intenta el wake up DP, aunque Nicky no consigue casi llegar a tiempo. Ahora tiene una oportunidad Miguel Lodge para remontar. Es ahora ese striker la que está en la esquina. Uy, pobre dragóncito ahí. Uy, muy buena vuelta de Eta. Eso va a doler. Eso va a doler, muy feo completamente el DP. Y Nifisil no desaprovecha la ocasión para castigar. Llevándose la ronda. Llevándose la ronda. Llevándose Tiene mucho que remontar Uy, se ha comido el combo Va a ser 2-0 Puede que sea de Blitz Puede ser de Naruto Ah bueno, ya me pillan Hacemos un toque que no veo animes Estamos hablando de la música Que están poniendo los videos de fondo Si, puede que sea de Full Metal Cada que lo dices Acabo de desgraciar El estribillo Está haciendo bien ahora Miguel Ocho Difícil que no ha perdido en una sola partida Todavía Uy, la remontada Uy, la remontada Vamos a hacer replay de eso Lo tenía ahí Miguel Ocho para quitar el 100% de Winner Última oportunidad Última oportunidad Final de Winner Final de Winner Critical hit Y entra la vuelta derecha Pero la vuelta derecha tiene un tiempo de recuperación Que es difícil la aprovecha para contrarrestar con un agarre Vale, defensivo Miguel Ocho Uy, la acaba de pillar el agachado Esto va a doler A la esquina Pam, 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 pam Uy, intenta el reseteo Pero él ha pillado ahí Con ese Wake Up DP Vale, buena oportunidad Ataque a media distancia Que ha llegado lejos Wake Up DP Va a continuar el combo No llega el tiempo para decidir Uy, eso va a doler Castigo y adiós 3-0 para mi Fisi Quien ha perdido y no ha hecho la partida Ya se han dado la mano 8 minutos 26 Voy a poner un momento la replay de antes Porque, bueno Aún no te toca Miguel Ocho Fíjate la distancia La ventaja de vida que tenía La he desaprovechado ahí Vamos a hacer replay de Vale, vamos de nuevo al bracket Porque vamos de nuevo Vamos de nuevo al USENFRACKET Con el último FT2 Del torneo de hoy Que va a ser entre Diego Y Alan Vale, Alan tiene que aproximarse Aquí está Vamos de nuevo al a ver vamos a luego colocar las cuecas ¿vale? no hay problema se ve un poquito del portátil pero bueno no pasa nada ya están empezando a jugar llegó al lado izquierdo y ahora al derecho en la hueca por supuesto salen al revés estos ya tienen su tercer puesto en su medallero de esta hobby con vamos a tener el grappler versus ghostplay por la parte FT2 y 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 Gracias por ver el video. ¡Sakira, paga lo que debes! Grappler, se lleva la ronda. Espero que no nos pongan un strike por poner música con copyright de fondo. No podemos hacer nada, tenemos al DJ aquí atrás. Está remontando muy bien, Diego. ¡Eso matará! ¡Ahí está! ¡Manuda remontada! No me acuerdo de las rondas que tenía. Esto por supuesto va a ser que yo. No había ninguna duda en ello. Ah, pues sí, es punto para Diego. 1-0 en el marcador. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Ventaja muy clara para Diego ahora, tiene una buena oportunidad para llevarse rápidamente la crisis que hace en la final de losers, con donde volverá a enfrentarse contra Miguel Lott si es que gana estas rondas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir rebotando contra la pared. No da caído. Uy eso va a dar. Ahí está. Punto. Para Miguel Lodge. Vamos a dejar la repetición para ver este KO. Ya pone rápidamente el replay de antes. Vejaos como quedó ahí la granadita. Ahí la lanza. Se aproxima. Se han ido a la pantalla de selección de personajes. Podemos ver un cambio para Diego. Va a coger a Vanguard. Primera vez que lo elige en el torneo. Primera vez que lo elige en el torneo. De momento no le va bien el cambio. Ya está comiéndose un montón de daño. Miguel Lodge lo tiene dominado con el launcher. Espera. ¡No! 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 Me sirven. ¡No! 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 ¿Qué sea? Queda de ahí, justo en el medio del Proyectil. Deja la granadita, el regalito de antes Uff, madre mía Vale Suficiente para remontar Con este como debe rematar Uy, ese remote le vino muy mal a Diego Pero finalmente consigue terminarse el plato Uy, buena distancia Buena, buena ronda para Miguel Ots Casi perfect, perfect moral Empieza la ronda Miguel Ots Dejándole el regalito en el suelo a Diego Con la granadita Esta es la esquina Uy, que buen color sap ahí Sí señor Recordaros de que hay un botón para cubrirse Uy, que buen antiaéreo Sin embargo, esto lo tiene ya casi casi Diego De las están los Miguel Ots Pero no, no va a ser posible 1 a 1 Marcador Ahora puedes cambiar, ahora puedes cambiar Sí El que gana tiene que repetir personaje Porque para aquel que pierda puede hacer counter pick Vale, esa es la idea del counter pick No sé quién es más Pues el que gana puede cambiar de personaje Si lo dice antes Pero generalmente en juegos de lucha Siempre es así Solo puede cambiar de personaje el que ha perdido Para el counter pick Vemos que Miguel Ots va a regresar a Dragonite Al ver el cambio de personaje de Diego Ya no le hace falta más el troneo Y va con un personaje más a media distancia Dominado completamente esta ronda por Diego Pero ojo, no hay que No hay que subestimar las posibilidades de comeback de los personajes Ahora mismo Miguel Ots soltó la guardia Y ha entrado Diego por delante Vamos, con las pasivas y con el super Y con la capacidad extra de magia Una partida así se puede remontar Nunca hay que rendirse Ese super no le va a dar Rondita para la Dragonite de Miguel Ots Ahí Con la sustancia de su dragón Y con la sustancia de su dragón Está bastante igual la de estas dos La ventaja de Biosfaming en los Pero eso se puede remontar Uy, cuidado Intenta Diego el ataque frontal Se ha comido el ataque rápido de Dragonite Ahora puedes cambiar tú, Diego Creo que van a sacar toda la artillería Y aquí van a usar todos los personajes Que tienen a su disposición Va a volver con Grappler Ahora Miguel Ots no tiene de su disposición a Launcher Y va a tener que intentarlo con el Dragoncito A ver si consigue por fin aproximarse a la distancia correcta de Grappler Está hecho Popeta No sé, usando la barra de magia Diego La hace ahora con el ataque frontal Uy, el dragón ahí molestando el movimiento de Grappler Le queda solamente una raíz A pesar de aprovechar Del super armor de este movimiento especial Pero el WC de Miguel Ots Le va a llevar la ronda a su favor Ronda 2 podría ser la última de la final de Lusers Intenta con una voltereta Voltereta Ahí el ataque aéreo Muy bueno ese Grappler Intenta el counter Le hace la pausinha Muy bueno ese movimiento de agarre Combo ahí con esa patada Carga ahí Ahora ese Miguel Ots que está en la esquina Oh, buena voltereta para salirse de ahí Oh, muy buen castigo ahora de Diego Estaba Miguel Ots zoneando por arriba Momento que aprovechó Diego Para hacerle la voltereta por abajo Y rematar la ronda Vale, veremos un 2 a 2 Yo creo que hay posibilidades de ver un 2 a 2 Oh, buen castigo Se quedó ahí muy feo completamente el movimiento Dragon Knight Vale, buen de feo ahora Está realmente interesante Vale, lo intenta ahora por arriba el Grappler Oh, vale, tocó un botón Miguel Ots Se va a comer ahí un poco de daño Otro más Sí, esto tiene pinta de 2 a 2 O sea, ahora tiene el comeback Miguel Ots Oh, ahí está Ataque aéreo Y se va a llevar la ronda y la partida Diego Ahora Miguel Ots puede cambiar de personaje si quiere Lo va a hacer Lo va a hacer, lo va a hacer Aquí tenemos aquí un intercambio de personajes Supongo que va a coger a la launcher This is it Parece que el matchable beneficia a Miguel Ots Al revés Invertir Empieza la quinta partida ya, eh Empieza ya la quinta partida Empieza ya la quinta partida Ventaja para Diego Que bueno, el launcher tendrá mejor matchup Pero al final Todo depende de De la racha, ¿sabes? Si comisas bien la partida Como ha hecho ahora Diego Da igual que haya cogido el launcher Se aproxima bien Diego tiene oportunidad de clasificarse En segunda posición En el torneo de hoy Y luchar contra el difícil Que está ahí a la espera A ver quién gana de estos dos A ver si tenemos final final round Oh, qué pena no poder hacer esto en directo Seguramente tendríamos mucha expectación ahora Estaríais animando ahí en el chat de Twitch Pero bueno, lo estás viendo en Youtube He dejado un like si os ha gustado el torneo Que estamos viendo ahora Pues sí, esta ventaja Ahora tiene Miguel Aos dejándole las granaditas Que intenta el ataque frontal Que no es capaz de aproximarse La explosión Tiene una Tiene un radio de explosión bastante grande Pues ahí está con la explosión Tenemos final final round ¡Double Luigi! ¡Double Luigi! Termino para expresar la final round ¡Uy! Se queda Paradeon luchan Dispegando ahí a Vagar Diego ahora tiene una oportunidad para aproximarse Pero la ha hecho el antiaereo ahí ¡Oh! Tocó un botón ahí Miguel Aos ¡No hizo el combo Diego! Ase aprovecha del super armor Buen antiaéreo Ventaja para Miguel Aus Le salta la granada Ah, pues contra la defensa ahí Voltereta por arriba, counter Esto va a hacer daño, tiene que hacer un combo aquí grande Vale, se sale de la esquina Ventaja para Miguel Aus Y ahí está, que yo Victoria para Miguel Aus Ha sido realmente tenso en la partida 16 minutos de set, eh Habéis tardado un cuarto de hora Joder, lo habéis llevado hasta el límite Pues nada, hemos llegado ya a la grand final Estamos ya nada más A una sola partida más, o dos Depende de si hay reset Vale Vamos ahí con la gran final Mi Fizzle ya está sentándose Miguel Aus ya sabe que tiene que ganar 6 partidas Va a ser mi Fizzle Ah, eh Y mi Fizzle tiene la oportunidad de llevarse al torneo Con otro 100% dorado Porque ya lo había hecho en Dragon Ball FighterZ Se da en la mano Todo buenos contendientes Ya han seleccionado sus respectivos personajes Va a empezar con Launcher Miguel Aus Va a empezar con la Launcher A ver que tal le va Si fuera en directo Ahora estaría animando al chat de Twitch No es en directo Dejad un comentario En Youtube Gran final de la HobbitCon 2022 En, no en directo De este paleto Dejad un comentario Primera ronda va para Ni Fizzle Que está siendo el rival más duro del día de hoy En general Fichadlo, fichadlo Hay que fichar Ni Fizzle Hay que ficharlo Chalo Chalo Uff, madre mía Como está Arrematándole la ventaja de vida Ya que tenía 1 a 0 Hacen rematch 1 a 0 en el marcador Nadie es capaz de ganarle a Ni Fizzle Ahora lo está haciendo bien Miguel Aus Ahora lo está haciendo bien Miguel Aus En la esquina Es que buen mixeo Ojo Ojo El perfecto Toque de atención Para Ni Fizzle Avisando de que Miguel Aus No se va a dejar perder Y tiene la intención de por lo menos quitarle esa 100% de Winrich Deja la granadita pero ya está como un tren ahí Striker Ataje frontal Combinando OTG A la esquina Se han recorrido el escenario entero Joder Ni una ronda para Ni Fizzle Ambos fichas Tú puedes Abre la lata El jugador 2 Launcher Con todo el armamento posible En la esquina No puede salir Venga otro perfecto Venga otro perfecto Otro perfecto Vamos ahí Granada Perfecto Acabo de arrebatar el 100% dorado a Ni Fizzle No me da tiempo de poner ningún replay Esperamos Podéis ver vosotros lo mismo El replay Dándole hacia atrás En el video de Youtube Vale Sin problema Adiós al 100% de Winrich Ni Fizzle Está haciendo muy bien Miguel Aus Está dando todo con Launcher Y con su Arcade Stick Deja el regalito en el suelo Intenta el ataque frontal Striker Que toma ahí Bastante daño Esta granadita Le está dando problemas A Ni Fizzle No puede ir por el suelo Lo intenta con el Dive Kick Madre mía Bastante básico Esto ha sido básico Ha visto que le iba a lanzar la granada Lo adivinó Salto Dive Kick Y combo Y adiós Así que eso El Miguel Aus No puede depender solamente De pararle en los pies a Striker Con la granada Lo puede saltar con un salto Nunca mejor dicho Haga la redundancia Ya está Ni Fizzle Intentando devolverse La Miguel Aus No va a ver Perfect Ah pues si Aún puede tenerlo Se la ha devuelto Se la ha devuelto Se la ha devuelto El Perfect 2 a 1 Y bueno Esta podría ser La última partida del torneo Si ni Fizzle gana Vale 2 a 1 En el marcador Ventaja de vida Para Ni Fizzle Ni Gelochi Intenta dejarle la granadita Para evitar ataques frontales Pero es que le está saltando Por encima Y haciendole el Dive Kick Continuando con el combo Y encima en la esquina Eso le va a doler más Mixa con el agarre Uff Uff Intentaba hacer el Super Ahí El Wake Up Super Pero es que tiene un tipo Tiene un tipo de Startup Y no le funciona Ahí Uy Cuidado con el Slide Ese Voy a hacer la última ronda del torneo Vale Lo está haciendo bien Miguel Os Podría hacer otro Perfe Ah Ha hecho el agarre Para mixear Pero lo ha tropeado Porque estaba cayendo Strike todavía Bueno No ha sido mucho daño No ha hecho mucho daño Se han defendido bien Esto es el Miguel Os Esta la necesita Desesperadamente Decía la granada Detiene muy inicio Del Stryker Muy bien Lo necesitamos Vale Abre al Atta Stryker Aunque no ha hecho mucho daño Abre espacio Launcher Para sus Fisiles Sus Bolas Sus explosiones Uy Dejó ahí un hueco En el que no hizo ningún movimiento Lo aprovechó bien difícil Para hacer el combo A la esquina que se va Otra vez Slide kick Vale En este momento Launcher puede cubrirse Uy Intentó la conversión Ahí Miguel Os Podría ser el final Podría ser el final A ver Momento Vale Vale La última ronda de Miguel Os De las stands Of Miguel Os De las stands Super tenso debe estar Miguel Lato ahora mismo Se tira el cohete Difícil que termine el plato Hay tiempo de sobra En el marcador 33 segundos Esto no acabará en Caimado Lo digo yo Está pintando la barra de vida De blanco Detiene la carrera De Stryker Eso ha sido el DP Y finalmente el ganador del torneo Ha sido difícil Por 3 a 1 Ha sido realmente un torneo Muy reñido Muy interesante Ahora Ahora me toca a mí Mostraros los resultados Del torneo Y vamos a hacer El reparto de premios También vale Voy a pedirle premios Premios para los ganadores No hay premios Vale Vamos a poneros El bracket del top 8 Ahí está Partida para Mi PC Hacemos una captura De pantalla Vale Y ahora el top 8 Del torneo Ya me ha asegurado De ponerlo bien Séptima posición Para Raiden Y para mí Hemos quedado En séptima posición Un poquito mejor De WinRain Raiden Aunque claro Si no hagan No ha jugado Sus partidas De winners Quinta posición Para la melita De Draco Saika Cuarta posición Para Alan De Cuatro de WinRain Tercera posición Para Diego 56 Segunda posición Para Miguel A8 47% De WinRain Pero porque tiene Un winRain tan bajo Porque se lo ha bajado En difícil Que aún así No ha conseguido El 100% Donado Porque Miguel La consiguió ganar Una partida Vale Hacemos captura De pantalla Para compartirla Luego por Twitter Y por Instagram Ahí está Dos horas Y 26 minutos De torneo 19 sets En total Y vamos a Son las 19.40 A las 21 Aunque da Una hora y 20 Podéis poner Free plays Y este ha sido El uso de personajes Y eso ha sido El uso de verdad He podido anotar Todos los personajes Que ha usado Todo el mundo Crusader Ha sido el personaje Más popular Tres jugadores Lo han elegido Creo que A ver Vamos a ver Aquí han sido La melita Taki Y Raiden Han usado A Crusader También hemos tenido Dos Dragonite Dos Launcher Dos Vanguard Dos Ghostplay Y dos Hitman Y también hemos tenido El Striker Solamente lo usaron Y difícil Pero le ha llegado De sobra Para ganarse El torneo Captura de pantalla Y el grappler De Diego Por supuesto No puede faltar Y ahora Pues a ver Si podemos darle El premio A algún jugador A ver Si podemos darle Los premios A los ganadores Y si no Pues hacemos Hacemos Algo como Como he hecho En las últimas ocasiones Que tenemos por ahí A Raiden Jugando Del otro lado Ahí Por ahí Estamos jugando Al KOF Vale Podemos dar Podemos dar premios Podemos dar premios Podemos dar premios Podemos dar premios Eh A ver que los puedes pedir Que vaya alguien A pedir premios Que vaya alguien A pedir premios Ya os digo Que seguramente Va a ser Vale Ok Nos ha dejado La bolsa Quebre eso Eh Bueno Voy a pausar El vídeo Pausarlo Como he hecho En las últimas ocasiones Y a ver Si podemos Mostraros A los ganadores Vale Pausa Vale Estamos aquí De vuelta Ha pasado un tiempo Aún no tenemos El primer premio Pero ya podemos Darle Los premios Aquí A los que han quedado Segundo y tercero Y segundo puesto Recibe una moneda Hobbycoin Para intercambiar Por premio Como Esta de aquí Vale A ver Lo pueden intercambiar En la entrada Para Para premios ¿No? Mira Tengo aquí La webcam Os voy a mostrar Como tenemos montado Todo Ahí está el premio Premio Para Miguel Para Miguel Para Miguel Pero Todavía no tenemos El primer premio Vale Ahí tenemos Estamos Jugando en esa pantalla Vale Temos que dar Todavía el primer premio Pero Lo que vamos a hacer Es cerrar el vídeo Pero Quiero el premio Vale Mira Vamos a hacer una cosa Es un juego difícil ¿Verdad? Vale El ganador El ganador Que ha sido Difícil Recibe Recibe El código De Un Juego Para Steam Ahí queda el gráfico El ganador Recibe El código De un juego Para Steam No sabemos cuál Pero me dice Nifisi Que lo va a venir A recoger mañana Vale Nos queda aquí Dos monedas Que repartiremos Al tercer y segundo puesto De Witty Yard Strike Y a ver si nos dan el premio También para el primer ganador Vale A ver si nos dan Antes de empezar el torneo De momento Vamos a cerrar Este vídeo Creo que Lo subiré El domingo Vale Porque Ahora mismo Tengo que subir El torneo de hoy Viernes Va a salir mañana Sábado Ahora mismo Se está haciendo Premiere De Soul Calibur 6 Vale Y como son como 30-37 gigas O así De grabación No me va a dar tiempo A subir los dos En un mismo día Así que Dragon Ball Fighter Se subirá para el sábado Y este vídeo Será subido El domingo Vale Mañana sábado Tenemos todavía Dos torneos Witty Yard Strike Y King of Fighters 15 Supported by SMK Vale Así que Os esperamos Mañana Aquí en HobbyCon En el Palesco De Acuruña Y bueno Si estáis viendo esto En diferido Que no queda más remedio Porque No tenemos internet Así que tenemos que grabarlo Vale Pues eso Tenéis el resto de vídeos De la HobbyCon En una lista de reproducción Que os dejaré En la descripción del vídeo Y eso Dadle a like Y muchas gracias Por haber venido A participar A los participantes Y muchas gracias A vosotros Espectadores Por haber visto Nuestro Nuestro torneo Mañana tenemos Torneos Supportes by SMK Os vais a la página web Del canal de eSports De SMK Y ahí sale la HobbyCon Vale Muchas gracias También a SMK Por darnos el apoyo Nos vemos mañana Aquí a las 12 y media Para Wild Titear Extrae Soy Redo Me despido Un saludo Hasta mañana Chao Chao Que estáis triste Que estáis triste Vale Pero dame Que ahí está el gráfico Estaba haciendo Una demostración En la pausa Ahí queda DNF Duel Blooper Hasta mañana Que estáis triste Gracias por ver el video.